Ha aprobado más de un 60% del presupuesto en lo social, incluye la educación. El presupuesto de educación que prácticamente ronda el 30.5% de ese 60%, lo cual es uno de los más altos del país. Entonces el presupuesto de educación realmente está volcado a donde sea. El hecho de que se anuncie en estos próximos meses la inauguración de 25 escuelas y en estos próximos 6 meses la inauguración de 50 escuelas, es un dato que uno tiene realmente la tranquilidad de que estamos volcando el presupuesto donde debe ser, en la enseñanza, en la docencia y sobre todo que hoy inauguremos una escuela en Posada que realmente combine, única en el país, la innovación, el turismo y la escuela robótica en un mismo espacio para que los alumnos tengan la oportunidad que es la primera generación que va a tener esa oportunidad, que nosotros no la tuvimos, realmente uno dice, estamos apostando a la educación. Por eso siempre la renovación se ha destacado por ir por lo positivo, por lo que puede demostrar y pedimos un acompaño. La mesa abierta al diálogo está, no se corta nunca, la mesa abierta al diálogo está. Se ha logrado mejoría en la segunda reunión equiparando los sueldos nacionales a las paritarias nacionales. Pero la mesa y nuestros hijos, alumnos, misioneros y misioneras, merecen que hoy se dicten las clases y más de 680 días en tiempo y forma. ¿Se continuará tratando algún diálogo también con el sector docente? Pero seguro, el diálogo sigue abierto, el gobernador lo ha dicho. Esto es pensando más, hay que pensar más en el alumno, en la educación de nuestros misioneros. En esta crisis económica social que tenemos en la Argentina, los misioneros somos argentinos que vivimos en misiones y no podemos escapar a la crisis nacional. Una de las salidas más eficientes de salir de esta crisis social y económica es la educación. Por eso la educación es una apuesta fuerte a la renovación. Vicegobernador, si bien ya no es su responsabilidad, la ha dejado, lo digo, la presidencia del IPS, quería preguntarle porque sabe muy bien. Bueno, los afiliados hablan de algunos atrasos, algunos médicos hablan de atrasos en los pagos. ¿Cuál es la situación del IPS que usted conoce? No, seguro, puede haber algunos. Lo que la gente no entiende por ahí, que la obra social absorbió la dolarización de los servicios. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La cuota de la obra social que se le descuenta al recibo de sueldo no ha sufrido un incremento como han sufrido los medicamentos, los servicios que están todos dolarizados. Las prepagas. Y las prepagas han subido un 52% anual. Y la cuota del afiliado, que es el 5%, ha tenido un aumento del 23% en todo este año. Fijate si vos podés comparar si esto realmente tiene una proporción. Estamos haciendo a través de la provincia, de la obra social, un gran esfuerzo. Obviamente que puede haber cierto atraso, pero el atraso en los pagos son extracápitas. No son las cápitas de los sanatorios y no son las cápitas de los médicos. Esto se ha pagado en tiempo de forma. Lo que puede haber sido atraso es esta cápita. Es decir, lo que sale fuera del convenio que fue prestado. Y eso se hizo un plan de convenio de pago con el Ministerio Paratac. Pero lo que hay que tener es que la provincia absorbió la dolarización de los servicios, que eso no repercutió en la cuota que paga el afiliado a través de su recibo de sueldo. Es algo que va a camino a normalizarse. Que va a camino a normalizarse. Ahora con la estabilización del dólar esto puede ir a normalizarse. Pero lo más importante es que el IPS mantuvo sus servicios aún con la dolarización de los insumos.